Qué lindo, qué lindo estamos pasando un mediodía. Yo estoy pasando bárbaro. ¿Sabe qué? No miré el resultado, no lo voy a mirar tampoco, porque hoy a las 10 de la mañana jugaba el cuadro de su amigo León. De León. Racing de León. Lo vi el otro día con, ¿con quién fue? Con Miramar Misiones, que perdió 2 a 1. Rampla tenía que ganar 6 a 0 y ganó 5 a 0. ¡No! Me quiero matar. Es fútbol. Es fútbol. No digan nada que es fútbol. Es fútbol. Pero bueno, pasando de racha a eso, que no voy a enterar mi resultado hasta que después terminemos, por las dudas, porque no quiere decir nada, ¿vió? Está bien, está bien. ¿Le parece si nos damos otra vueltita por el programa con TV o para ver qué más tenés mi amigo? Eduardo Cucherial. Cucherial. No, Cucherial, perdón. Eduardo Cucherial. Sí, a ver Diego, pero vamos a reiterarle a la gente que el 30 estamos con Chacho Ramos en Florida. En la Sociedad Criolla de Florida. Amigos de la tradición. Amigos de la tradición con, a ver, actividades a las 8 de la noche de sábado, Maciega, Chacho Ramos. Exacto. Antes tienen montadas en crines. Opa, en bastos, ten idea, ¿no? Porque en bastos es un jugo de la carta. En crines sí porque, no, en crines sí porque es la parte del pelaje del caparata. Algo ha aprendido en tantos años. No, 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 no por la verdad. No le digo todo, pero algo ha aprendido. Casi todo, está bien. Y después también pruebas de monta, el primero. Así que actividades hay, pasen por ahí, sin duda, como en todas las festividades de nuestro país, mal no lo van a pasar. Exactamente. Y bueno, y donde la van a pasar bien y van a colaborar es el 7 de mayo, Viajeros del Tiempo, Maciegas, en el marco de la gira Uruguay Encanto. Sí, buen encanto. Todo por Ariel Maldorado, el joven de Santa Catalina, que está pasando por un mal momento, un accidente que lo dejó muy mal, la familia está mal, pero el pueblo está bien y con ganas de apoyarlo y nosotros vamos a estar allí en el Club Uruguay. Todo la entrada, lo que se venda, todo va para este muchacho que nosotros, bueno, no lo conocemos, pero estamos felices. Nos subimos a la causa igual porque es validera, es validera. Vamos al Prado. Y nos vamos al Prado. Vamos al Prado. Vamos al Prado. Yendo por la Ruta 8, poco antes del 300, va el este la Santa Olga, bien al frente de los Eigos. O sea, y de aquí para el frente me estabas comentando que tenés un proyecto para allá, para ejecutar. ejecutar. Ah, sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahora, tocar en el Prado. Ahora, tocar en el Prado, dejar nuestro público feliz, hacer un reencuentro grande en, justamente, estaba pensando en el escenario, estaba pensando en el escenario donde nos conocimos, ¿verdad? A Chuy. En el Prado. Claro, compiten las canciones. Claro. Claro, compiten las canciones que tienen que ser inéditas, inéditas totalmente. Se hacen las canciones para eso. Para eso, direccionarse. Y ahora, en Santa Victoria de Palomar, vamos a presentar dos obras que fueron campeones en sus referidos años. La Quinta Guerra y la Sexta Guerra. O sea, lo que van a hacer es un festival de ganadores. Un festival de ganadores representando los primeros lugares. Así que mañana, domingo, vas a estar cantando ahí. Con sus debidos intérpretes, sí. Perfecto. Bueno, y contame un poquitito del proyecto ese que ganó. El proyecto que ganó es un FAC cultural apoyado por el estado de Río Grande del Sur. Es un proyecto, este es un proyecto pequeño, hay mayores, cien mil reales. ¿Cómo es que se llama? Entre Osul y el Sur. Entre Osul y el Sur. Sí, entre Osul de Río Grande del Sur y el Sur de Uruguay. Ajá. Y un pedacito de Argentina, porque va a pegar... O sea, Uruguay es todo el Sur. Para ustedes, Uruguay es todo el Sur. Es todo el Sur. Ahí está. Todo el Sur, fronterizo de Uruguay, tendrá una visita del documentario. Ajá. ¿Está? Estará participando como uno de los entrevistados que hará una mini palestra para contar su convivio y sus contactos. Convivencia. O sea... Suas convivencias. Empezamos. ¿Empezás en el Chuí? ¿Vas a hacer el Chuí? Empiezo en el Chuí. El Chuí. Después vas... Aseguá. Aseguá. Ribera de Libramento. Ribera de Libramento. Ribera de Libramento. Cuaraí. Cuarí. Artigas. Y... San Borja. Y San Borja. Ajá. ¿Está? San Borja no es con Uruguay. Sí. No voy a Bella Unión, ¿está? Porque... Pero claro, Cuaraí está ahí. Está muy cerquita ahí todo. De Cuaraí. Está muy cerquita. Pero de repente un pajarito me lleva hasta allá. Está para hacer beso también. Sí, sí, sí. Y bueno está, bueno Raúl, este... lo que queremos es que te sientas bien acá en Uruguay, que en definitiva es tu país, que el país te reciba bien, que tengas oportunidad además de venir a algún otro festival, porque vos venís, haces canciones uruguayas, si quieres haces canciones brasileñas y sobre todas las cosas traes unos músicos fabulosos, que realmente, bueno, lo vamos a escuchar acá porque vamos a pasar alguna canción de ellos, grabados aquí en este estudio. Súper aplicados, tanto es que en la grabación del programa ni me quise meter en medio porque si no me aplastan también. Así que bueno Raúl, bienvenido, como te decía, ojalá que vuelvas y que los proyectos que tenés allá en Brasil se lleven a cabo y si tienen que ver con nuestro país, mucho mejor. No, con certeza, gracias por toda la atención, me quedo súper feliz. Este nuestro reencuentro físico es muy importante porque hemos revivido todo lo que nos ha hecho bien durante todos estos años. Perfecto. Gracias, Edgar. Gracias. Yendo por la ruta 8, poco antes del 300, va el este la Santa Olga, bien al frente de los Eibos, tanto más que ese lugar, pero quien llega a esos pagos siempre los va a recordar. Yo que estuve tantas veces, bien clarito que lo sé, uno no termina de irse cuando ya quiere volver. Mucha gente, no leemos los mensajes, pero mucha gente hace rueda, mucha gente que dice, bueno, qué bueno, porque en definitiva lo que hacemos es una propuesta bien guay. Sí, totalmente. Y tratando, como decimos siempre, de rescatar, de mantener y de mostrarles las diferentes tradiciones a través de la música, a través de otras tantas actividades que forman parte de nuestra historia y que por suerte nosotros tenemos la suerte de poder vivir las muchas de ellas. Entonces, las compartimos para que se mantengan y ustedes también las conozcan. ¿Por qué? ¿Quién te dice? ¿Cuándo? ¿Cómo yo? ¿Cuándo? No conocerían tanto que ahora... Algo conoce de nuestro interior. Y hablando de nuestro interior, antes de irnos con la música a otra parte, el sábado que viene, sábado 30, en Florida, Chacho Ramos, Maciega, Maciega y Chacho Ramos. A las 8 de la noche os esperamos para disfrutar de una fiesta maravillosa, así que no podemos faltar. Sociedad Rural de Florida, Ruta 5. Y el 7, lo decimos una vez más, en Santa Catalina, todos por Ariel Maldonado. Club Uruguay. Club Uruguay, exactamente. Pero igual, y usted diga la próxima semana, el 14. El 14, el 14, qué lindo. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos porque nos vamos a Paraguay. Nos vamos con nuestros amigos paraguayos. Encarnación. Exactamente, a festejar la independencia paraguaya. Así que vamos a estar cantando por allá con la barra de Viajeros del Tiempo, Maciega, un montón de amigos más. Así que, bueno, nos toca salir del país a nosotros, representando a Uruguay, que va a ir, de alguna manera, a rendirle honor a la independencia paraguaya. Exactamente. Diego, y nosotros nos tenemos que ir con la música a otra parte. Pasaron bien. Bueno, domingo que viene, con Diego, con toda una barra que está aquí detrás, lo vamos a estar esperando. Que tengan un buen domingo y una buena semana.